Centros de Salud Popular en las Colonias propuso Manolo Jiménez en su día 24 de campaña. El candidato gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer los beneficios que en materia de salud tendrá la población coahuilense durante su gobierno, entre los cuales destacan los Centros de Salud Popular al interior de la República. Acompañado por la candidata a diputada local por el Distrito 12, Edna Dávalos, Jiménez Salinas presentó el Eje Salud Popular de la Agenda para Mejorar la Calidad de Vida, plataforma de proyectos y propuestas que sustentan su campaña rumbo a la gobernatura de Coahuila. Destacó que en su gobierno se crearán los Centros de Salud Popular al interior de las colonias en todo el Estado, donde tendrá, además de médico general, atención psicológica para asistir a quienes lo soliciten, en caso de ansiedad y depresión, males que afecten a nuestra sociedad actual. Más tarde, en un mitin en Saltillo, acompañado por Beatriz Fraustro, candidata a diputada del Distrito 15, refrendó el compromiso de llevar mejores servicios de salud a toda la población coahuilense. Adelantó que aunado a los servicios profesionales, también se mejorará la infraestructura de salud pública, para que toda la gente que acuda a la clínica u hospital estatal sean atendidos en instalaciones dignas, correspondientes a la calidad y calidez de la atención del personal que los reciba. Informó desde la capital del Estado, Ivonne Aguilera.